¿Cómo se construye la tradición? En el tiempo, el concepto popular y tradición son convergentes. Dije, bueno, vamos a intentar hacer un plato sobre la tradición tal cual sobre los valores que se hacían antiguamente. Y esto cómo era, los productos de temporada en su momento. Aquí, por ejemplo, en este trabajo, aquí había la conjunción aquello de un fotógrafo, de un pirotécnico y de un pastelero. Un modelo de uso, ¿vale? ¿Os inventamos tu cumpleaños? Vale. Dame el dedo. Vale. Mira, ¿tú no soples aún, eh? ¿Vale? ¿Tú ahora cierras los ojos? ¿Piensas un deseo y soplas? La idea es de Ferran Adrián. Lo hemos producido entre los dos. Pero la idea es del maestro. Digo, vale, esto está hecho. Esto es total. Que, si me equivoco, porque Oriol sabrá más que yo cómo lo utilizan. Pero ves aquí, feliz cumpleaños, están todos los idiomas. Entonces te venía el metre y si era tu cumpleaños te hacía... ¡Feliz cumpleaños! ¿Vale? Y entonces está así. Es así. Y dejamos aquí unos espacios para que los que venían con él en la mesa le pudiesen dedicar el pastel. Y este pastel lo guardas toda tu vida. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.